Carlos Rabascale, que ya está también participando en medios y que ya lo vamos a tener también por acá como invitado, nuestro amigo, habla y dice algo muy claro y que comparto completamente y es el tema del odio. A propósito, que el presidente de la República, bastante caretuco, dijo que basta de odios, dijo ayer en su intervención. Basta de odios, que bla, 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 que bla, bla, bla. Oiga, fueron los primeros en derramar odio cuando su tesis fue que los que estaban a favor de él no eran narcotraficantes y no les funcionó y estaban apelando a la política del desastre, del odio. Carlos Rabascale, excandidato a la vicepresidencia, indicó que no solo el gobierno fue derrotado este día 5 de febrero, sino también Isa, que acompañó a Guillermo Churuchumbi en Pichincha, mientras que Rafael Correa demostró a kilómetros de distancia que con un teléfono sigue teniendo incidencia en la población. La revolución ciudadana se fortalece y le ha ganado a Leonidas Issa, a la derecha, al gobierno nacional, al odio, a la persecución, a los medios, a la estigmatización y al propio CNE. En esa línea Rabascale subrayó que el mensaje del gobierno del presidente Lazo es que a la ciudadanía no le interesa su modelo financiero, sino la economía social, la salud, el trabajo, seguridad, tranquilidad. Sin embargo, puntualizó que luego del triunfo a la revolución ciudadana le queda hacer una buena gestión, tener modestia y humildad. Yo pienso igual y trabajo. Sobre la reelección de Paola Pavón, Rabascale dijo que constituye un homenaje a la mujer luchadora y trabajadora incansable, que pese a la persecución no se arrodilló ni se rindió. Es un triunfo que la reivindica, ratifica su inocencia, su libertad y su derecho a liderar la provincia. Lo decía hoy día Virgilio Hernández, que la victoria de Paola Pavón es ratificarla en sus funciones. Es el pueblo diciéndole, Paola, te creemos a ti y te queremos a ti. También recordó que los tres años de la prefectura estuvieron caracterizados por dos paros, una pandemia, recursos insuficientes, persecución política, privación de la libertad, estigmatización, medios de comunicación en contra y pese a todo eso logró una gestión y hoy gana la reelección. Yo lo he dicho. Mire, parece que con Carlos estamos conectados ahí, pero yo lo dije igual, lo dije igualito. Pero, o sea, si aquí hay un ejemplo de lucha y de vencer en la adversidad y de hacer una gestión en la adversidad, la señora Paola Pavón, o sea, la señora Viteri también soportó pandemia y soportó paro y soportó todo. Y la gente a Viteri le dijo váyase a la casa, porque Viteri se fue en contra de todo lo que tal vez representaba el Partido Social Cristiano, no fue consecuente. No quiero hablar de temas personales, no quiero hablar de temas personales, pero parecería ser que incluso aquello le jugó en contra a la señora Viteri. Mucha gente decía, yo voté por una dama, yo voté por, no voté por ese personaje, yo voté por este personaje, por la asambleísta. Y luego me la cambiaron, ¿en qué rato me la cambiaron? ¿Ok? Y con todo eso no logró una gestión buena, pavón, con todo en contra, con la misma paralización, con la misma pandemia, logró hacerlo y hoy fue reelecta. Según Rabascal, tiene la oportunidad de continuar un proceso. Mi homenaje a la mujer luchadora, trabajadora valiente que con la sonrisa del pueblo conquistó a la provincia. Manifestó que aunque se trata de un día lleno de alegría, ahora es importante asumir la responsabilidad que se tiene por delante, no solo con Pichincha, sino con el resto de las provincias donde la revolución ciudadana triunfó, en Guayas, Azuay, Santo Domingo, Imbabura, Sucumbíos y Manaví. Resaltó que el mensaje del pueblo ecuatoriano fue de, basta de cinismo y de las mentiras, basta de querer manipular y construir el fascismo. Vencimos al odio, no lo desapareció, pero sí lo venció, porque el resultado es el reconocimiento a esa mujer. Yo me voy a quedar precisamente con estas palabras de Carlos Rabascal, cuando menciona y dice que se ha vencido al odio. Creo que es muy claro y real el tema, vencer al odio, vencer a todas estas cosas que realmente le hacen mal al país. Si después de estas elecciones la oposición política continúa diciéndonos que el enemigo es Correa, estamos completamente locos, no entendimos nada. Se pasó Moreno cuatro años, se pasó Lazo dos años diciendo que el enemigo era Correa, y hoy la gente le está diciendo cállese, que nosotros queremos votar todavía por Correa, usted haga su trabajo. O sea, si ya no entendemos el mensaje y seguimos todavía como muchos, pero culpa de ellos que le dan cabida y lo escuchan porque puede hablar, libertad de expresión. El señor Jorge Ortiz diciendo que la debacle de Nebot era porque pactó con Correa. Pactó, perdón, con Correa. Entonces, ¿de dónde pues? Miren esto casualmente, mis queridos amigos, miren esto. Frente a rumores infundados que circulan en redes sociales, Borrero rechaza enfáticamente estas claves intenciones de desestabilización que ponen en riesgo a la democracia, ya que generan confusión. Dice, el segundo mandatario ratifica su lealtad a Lazo. A ver, a ver, a ver, que le hicieron creer que quieren sacar a Lazo para ponerlo a Borrero. Oiga, vicepresidente Borrero, déjeme decirle que no se crea mucho. No es que se, no, está loco. Borrero sale a decir que por favor no digan esas cosas porque él es leal a Lazo. Oiga, si la cosa no es eso, porque se va a Lazo, sube usted, es peor la cosa. El tema es campañas anticipadas. Eso sería el asunto, ¿no? Y bueno, estaba realizando acá que lo vamos a invocar con mucha más fuerza en la noche, que precisamente Villavicencio ya le está pidiendo a Guillermo Lazo disolver la asamblea y el propio Villavicencio está solicitando a gritos la muerte cruzada. Bueno, tampoco es ese cargo, Villavicencio, del fracaso del tema de la consulta popular, ¿no? Porque era uno de los que más apoyaba el asunto de la consulta y ha perdido, ¿no? Así es. Bueno, mis queridos amigos, estamos revisando ya todas las notas y todas las cosas importantes que pasan en el país.